Bienvenidos a todos. En este video de filosofía, nos sumergiremos en el fascinante mundo de Meliso de Samos y su impacto en la escuela atomista presocrática. Antes que nada, quiero aclarar que este video está dirigido especialmente a estudiantes como tú, conscientes de que el contenido puede resultar tedioso en ocasión. Sin embargo, te aseguro que es extremadamente valioso y enriquecedor dedicarle tiempo y atención. Te invito a verlo en su totalidad, incluso a tomar notas, detenerte y volver a escuchar aquellas partes que no comprendas por completo. Recuerda que el conocimiento se construye paso a paso y con paciencia. En esta ocasión, nos centraremos en la figura de Meliso de Samos, Cuyos detalles biográficos son escasos, pero cuya influencia en la escuela atomista presocrática, especialmente en Leucipo, resulta fundamental. Abajo, en los comentarios, colocaré la bibliografía de referencia por si necesitan recurrir a ellos. El único dato sólido de su vida es la de la batalla naval en la que venza Pericles en el año 441 a.C. Este símbroco afirma que Temístoclos, que seguía las lecciones de Anaxágoras, se entusiasmó con el físico de Meliso. Meliso es contemporáneo de Anaxágoras, y los datos certeros de su vida están dados únicamente en una de sus victorias navales ante Pericles. Entonces, los datos aportados por este símbroco no dan mucha credibilidad, pues la muerte de Temístocles data del año 460 aproximadamente. Para entonces, Meliso alcanzaba notoriedad. Además, Anaxágoras nace en el año 500. Es difícil entonces, según Plutarco, que Temístocles, nacido en 520, se hubiera sentado en su juventud a los pies de Anaxágoras y Meliso. Es evidente la influencia de Anaxágoras sobre Meliso, y este, siendo físico, nos deja un libro titulado Sobre la naturaleza o sobre lo que existe. Cita 521 Para Meliso, lo que existe es la naturaleza. Los autores afirman que Meliso escribió siguiendo a Parménides, pues fue su discípulo, y leyó a Anaxágoras y a Empédocles, y se dice que Leucipo fue su discípulo. Según la versión general de Aristóteles, motivó el atomismo, confirma que Leucipo fue incluido por Meliso como por Zenón. Podríamos decir que Meliso, como Parménides, sostienen que el punto de partida, por decirlo así, sería de que todo lo que existe, existe. Y existe porque existió. En Parménides, esto resulta en un eterno presente, pues lo que existe, existe como es, pues siempre fue así y así será, pues no pudo haber sido de otro modo, ni podrá serlo. Meliso rechaza esta afirmación, pues Meliso acepta los tiempos, era y será. En cuanto a la nada, lo ingenerado e indestructible afirma que si fuera nada, no podría decirse algo de ella, o es algo que llega al ser o existe siempre. Dice que lo que es, tiene una existencia eterna más inteligible. En la cita 527, afirma que debe ser siempre ilimitado en magnitud y continua. En el 528, afirma que nada tiene principio y fin, es eterno o ilimitado. Para Meliso, lo que no tiene principio ni fin, es ilimitado en el tiempo y en el espacio. No me dedicaré aquí a los balas de la argumentación de Meliso, en cuanto al principio de lo que existe, y el no principio de lo que no, del cual se sorprende Aristóteles. En el 531, Aristóteles dice, pues, si lo fuera infinito, sería uno, porque si fueran dos, los dos no podrían ser infinitos, sino que se limitarían automamente. En la 533, habla sobre la homogeneidad y también sobre la generación y la destrucción. Lo que es, no sufre dolor ni aflicción. El motivo de estas afirmaciones de Meliso, es para diferenciar al ser de los seres animados y mortales. En la 534, en la 534, introduce mejora en las observaciones de Parménides, sobre el cambio y el movimiento, y da luz a una noción clásica del pensamiento físico griego, el vacío. El vacío es la condición previa para que haya movimiento. Según Meliso, el vacío no es nada. Si lo fuera, estaría lleno. Esto lo toma Leucipe, el concepto de vacío, como uno de sus fundamentos de su sistema físico. Meliso creyó que lo que es nada no existe. Pero los atomistas sostuvieron la tesis de que lo que es no tiene una existencia mayor de lo que no es, transmutando la reputación de la posibilidad del movimiento en un efecto positivo. El gran aporte a la teoría presocrática atomista de parte de Meliso es el vacío, que es el que permite el movimiento de los indivisibles, los atomoes. Leamos la cita 534, según Bethley. Nada suyo está vacío, pues lo que está vacío no es nada. En consecuencia, lo que no es nada no podría existir. Tampoco se mueve, pues no puede ceder en ninguna parte, sino que está lleno, ya que si estuviera vacío, se retiraría hacia lo vacío. Pero puesto que no existe tal cosa vacía, no tiene por dónde ceder. Lo denso y lo raro no podrían existir, porque lo que es raro no puede estar tan lleno como lo que es denso, sino que lo que es raro, por eso mismo, adviene más vacío que lo que es denso. Este es el criterio para distinguir lo que está lleno de lo que no lo está. Si algo cede o se acomoda, no está lleno, pero si nada cede o se acomoda, está lleno. Por tanto, es necesario que esté lleno, si no, está vacío. Si pues, está lleno, no se mueve. Muchas gracias por haber visto el video, espero que me regalen un me gusta y que se suscriban al canal. Nos vemos. Chau.